En la última semana, los accidentes de tránsito se cobraron la vida de 21 personas en Nicaragua, según el reporte oficial de la Dirección de Tránsito Nacional. Además, las autoridades contabilizaron 975 colisiones y 38 lesionados. En 137 municipios de nuestro país no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 975 colisiones, resultaron 21 personas fallecidas y 38 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en 1 las personas fallecidas, en 34 los lesionados y en 68 las colisiones. Las 21 personas fallecidas, 14 conductores de estos, 11 de motocicletas, 4 peatones y 3 pasajeros. Las principales causas, 9 por exceso de velocidad, 8 por estado de ebriedad, 2 por invasión de carril y 2 por falta de pericia. Y nuestras recomendaciones a las familias nicaragüenses. La Policía Nacional recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones, que los accidentes de tránsito se pueden evitar con una actitud prudente y responsable. Respetemos los límites de velocidad y atendamos las señales de tránsito. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Asimismo, en la misma semana, Tránsito Nacional aplicó más de 7.000 multas a conductores. Aplicamos 585 pruebas de alcoholemia. Garantizamos la regulación vial en 74 tramos de carretera de peligrosidad las 24 horas del día, en 587 puntos críticos, teniendo como resultado que en el 91% de los tramos con cobertura policial no se registraron personas fallecidas ni lesionadas. Requisamos 5.667 vehículos, entre automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y autobuses. Transmitimos mensajes de prevención de accidentes a sus conductores y pasajeros. Aplicamos 7.317 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas. Conducir a exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad y hacer invasiones de carril. Fueron multados por conducir en estado de embriaguez 40 conductores de motocicletas. Fueron trasladados a unidades policiales. 1.773 por conducir sin casco de protección y se ocuparon 243 vehículos de estos 125 motocicletas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.